¿Qué es lo que se hace? Estamos hablando de 4 mil 500 pesos más las placas, más el laminado, prácticamente con 5 mil 275 pesos están liquidando todos los adeudos de tres años o más. Es muy importante este descuento y sobre todo que lo aprovechen porque a partir del mes de enero las personas que se encuentran al corriente ahora gozarán de un estímulo adicional que es lo que se ha venido buscando a través de nuestro director general, el licenciado Javier Díaz González. Está proponiendo que las personas cumplidas reciban un estímulo ya que en años anteriores los estímulos se han estado otorgando a las personas morosas y ahora se quiere premiar a las personas cumplidas. Por eso es importante que se pongan al corriente con el pago de sus derechos de control vehicular. Gracias. 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 Gracias.